Porque el que vete la empanada y el que vete también es un mandillo, todo el mundo. Pero lo que sí está bien bueno es una cosa, que la proposición que hicimos la tuvieron que aceptar. Y si es inconstitucional la van a derrogar para hacer una constitución bien estudiada. Eso es importante. Entonces, claro, ya vimos el paso importante que había quedado. Ahora ustedes, pues, ya hicimos el cierre, que según la alcaldesa que nadie cerró, porque los bandidos fueron los que cerraron. Porque los comerciantes en muchos días, pero bueno, no hay problema. Esto no tiene problema, esto se llama pantalla o grabo, se llama eso en algo criollo. Pero les voy a decir algo, nosotros vamos a abrir nuestro comercio, como dejamos, media día nada más. Pero, vamos a estar pendientes, vamos a estar muy pendientes de todo lo que se va a hacer. Porque ellos, dijo un consejero, que se hiciera con la participación del pueblo. Y que la participación del pueblo, aquí está el pueblo también presente. Cualquier llamado que tengamos que hacer, que ellos queden sabotearnos, nunca se haga cuando caemos nosotros explicar las cuestiones de tal cual, como son. Porque cuatro puntos son inconstitucionales los que han hecho, cuatro situaciones. Entonces, nosotros vamos a nombrar una comisión de este técnico, un representante por los comerciantes, un representante por el pueblo, como ellos quieran llamarlo, pues. Y con cinco personas nosotros podemos entrar ahí, ¿verdad? Eso es más o menos, si por esta forma el concejal Orlando Rodríguez, que fue al que le tocó llevarse la andanada de toda esta cuerda de insultos que le decían, les voy a poner la palabra a Orlando. ¡Hola! Mira, ¿dónde está mi esposa? Ah, mira, ninguna mamita, ¿viste? Machazo. No, no, no hay problema, mire, a mí cuando se me eligió, y se me eligió, concejal de la unidad, en este momento la única persona que llegó a concejal fuiste tú, desde ese momento yo supe que tenía que defender a todos los calaboceños y calaboceñas con lo que no era. Y así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Yo no me quedé porque tenía que venir a darle la cara a ustedes. Si no, pues ya estuviese muerto la risa escuchando a la señora. Que además debería hablar más bonito porque está embarazada. Y una mujer embarazada, chicos, debe hablar cosas lindas por su bebé y esas cosas de... Es que yo no sé cuántas cosas dijo, no la puedo ni repetir. Porque la boca nuestra no dice esa cantidad de basura que ella pudo expresar, no sé cómo lo logra. Sin embargo, eso es lo menos importante. Lo importante es lo que acaba de decir el señor José Luis. Ellos tuvieron que aceptar. Ellos tuvieron que aceptar la propuesta. Porque aquí había un pueblo, ahorita somos un poco menos porque todo el mundo tiene sus responsabilidades, es cierto. Pero aquí van más de mil personas el día de hoy y tuvieron que irse esconder allá en vicario para que este pueblo no nos alcanzara y le reclamara de frente. No hay problema. No hay problema. Que la andanada de insultos me la digo yo, no hay problema. Pero ellos tuvieron que aceptar nombrar la comisión. Y otra cosa, José Luis, a las dos de la tarde estamos aquí. Ahorita vamos a almorzar y nos venimos. Porque nosotros no vamos a esperar que eso lo hagan el lunes. Nos tienen que ir desde ya. Comisión permanente. Todo el mundo atento y alerta. Porque la ciudad alcaldesa además se ofendió mucho cuando yo le pregunté que qué hacía con los reales del pueblo. Porque pasó, si ellos no van, pero, ojo, yo no estoy en contra de que la gente progresa y tenga su buen carro, su buena casa, pero con una forma justa. Ellos hablan de que los capitalistas, los oligarcas, pero no te bajas de una camioneta 2016 blindada y con cuatro escuelas, mamita, ¿qué ejemplo es ese? A ver si el sueldo te alcanza para comprar todo eso. Pónganle a los reales de los tributos, pónganle al bolsillo de ella, ¿vale? Vamos a interpelarla. Sin embargo, al punto. Lo que pasa es que a veces uno se emociona con las cosas que quiere decir. Al punto. El tema ahorita, ordenanza de los impuestos, de patentes, y lo que la ordenanza significa por el comercio en calabozo es por el empleo. Y todas las personas, yo se lo dije ahí, no nada más son comerciantes, los dueños de las grandes empresas. Aquí ninguno de los que estamos nos sobran los reales, porque si nos sobraran los reales, estuviéramos en otro lado tranquilos. Aquí todo el mundo se jode ese culo para trabajar y poder mantener la comida en su casa. Aquí nadie está para regalar nada. Lo bueno de todo esto, bueno, ella acaba de decir, lo dijo ella, o se lo dijo ahorita en la radio, yo la escuché, que hay chance de apagar hasta el 15 de febrero. A la gente que estaba preocupada, que no, que el 30 no, ella misma lo dijo. Ella misma lo dijo, que era hasta el 15 de febrero para declarar y toda la cuestión que tiene que ver con ese procedimiento. Sin embargo, repito, nosotros ya, entre hoy, mañana, va a tardar el lunes, todo el mundo, por favor, atento, porque esto es un movimiento del pueblo. Nosotros no podemos permitir que esa gente haga lo que les dé la gana con municipios. Esa gente lo que está es asustada porque saben que van para afuera. Eso es todo lo que nos carga. Si ella no responde, y ya lo dijimos una vez y lo vamos a repetir, Si ella no responde a los intereses del pueblo calaboseño, no pasa de este año que le tiramos un referéndum revocatorio. Aquí tenemos que poner un alcalde que vele por los intereses de los calaboseños. ¡Una parte de la unidad democrática! ¡Ya se vuelve a ser sandíos corruptos! ¡Ese es el tema socialista y los delitos no tienen nada! Y que sea calaboseño también, además, o calaboseña. Y que no sepan los pichitos.